Amigos de Saltillo. Qué bonito patrón. Sí, está muy bonito, pero ahorita está medio mudando feo, de falta humedad. ¿Macho o hembra? Esta es hembra. Esta está muy chiquita, porque las retics alcanzan tamaños. Sí, es cría de este año. Este es el macho. Este es de Miguel Jiménez, de Fénix. Tiene ya también un año. Yo no soy muy fan de los retics. Se me hacen muy bonitos, pero enormes, con lo que mantengo un retic adulto, mantengo muchas serpientes pequeñas. Sí, es que eso es lo único malo que crecen gigantes estos ejemplares. Pero pues los dos han sido regalos, obviamente se aceptan. ¿Tienes plan de...? Sí, ya que tengo tanto la hembra como el macho. ¿Tienes plan de reproducción? Sería otra especie más a mi lista. Llevo 28 especies reproducidas. ¿28? ¡Órale! Quiero llegar a las 50 y a lo mejor ya llegando a las 50 me retiro del hobby. Pues siempre decimos eso, ¿no? Siempre hay una meta que estamos buscando. Yo decía con los ajuelotes, el día que me salga una quimera, ese día me retiro, pero pues me salió al año y medio de estar reproduciendo y pues ni modo de retirarte cuando aún tienes muchas cosas que aprender sobre estos animales. ¿Esta qué pasa es? Esta es una Purple Tiger. ¿Este es el macho entonces? Este es el machito. Ok. Para planes de reproducción a futuro. Sí, ya llegó, ahora ya tenemos ese plan. Con estas corales, con estas que vamos a tener rey. Siempre tiene hambre. ¿Esta de aquí? Sí, es machito. Este, ya tenemos asomores, ahorita las mostramos que están muy pequeñas. Sí, esta sí, todo piensa que es comida. ¿Esta qué tamaño tendrá? Como un... Como un 120. Como un 120. ¿Ya es adulta? Sí, ya adulta completamente. Ok. ¿De esta también tienes plan de reproducción? Sí, ya esta ya la hemos reproducido anteriormente. Pues realmente, como te comento, dejamos varios proyectos a la deriva. Ahorita la idea es recuperar sobre todo colúgridos, que por muchos años fuimos referentes en colúgridos, en maiceras, tuvimos las mejores fases de México y Latinoamérica. Y van a recuperar todo eso. Ajá, volver a recuperar. Ah, este el color está... Es impresionante. Esta es hembra. Este el color está muy interesante, porque tiene poco que mudó. No, ya tiene, pero para que veas. Pero sí, el color se mantiene. Sí, está en el ramito. Ajá. Sí está muy brillante. Aquí tenemos el machito. El macho. Eso también está muy bonito. Una pequeña maicera. Este es el macho. Ahí está. También tiene muy buen color. Este es el macho. Igual para proyecto de reproducción, ¿verdad? Sí, con lo que estamos retomando ahorita las maiceras. Esperemos próximamente regresar a ser referentes. Esta es la enrita. Este el patrón está muy diferente, pero está también en color. Ahí está al que sabe, pero con el color opaca el patrón completamente. Ajá. Este es hembra. También ya adulta. Sí, ya yogocópulas, estamos esperando que pongan los puestos. ¿Qué tan difícil es incubar un huevo de las maiceras? La verdad, para mí es de las especies más sencillas. Quizás por eso igual mucha gente no las toma en cuenta, pero sus cuidados, su reproducción y todo es relativamente sencillo. Para cuidar un huevito, este, yo llegó un momento en que tenía muchas hembras, me daba el lujo de innovar. Entonces siempre, anteriormente que no había tanta información, decían agroalita, vermiculita, para incubar, yo incubé con periódico, incubé con servietas, incubé sin nada, en arena y cosas así. Experimentaste para saber cuál era la mejor. Al final ya, manteniendo mi edad y temperatura, no importa en qué se incuben. Ok. Y pasa igual, o sea, tuve pitón de sangre, incubé con servietas y es lo mismo, o sea. Nada más lo importante es saber qué humedad, no pasarte de humedad. Con eso. Y pues los últimos serían, unos cincuates, son varios cincuates que tenemos aquí copulando, mudando, y es un proyecto que retomamos después de ser los primeros que sacamos esta especie de forma legal. Eso es importante, que todos tus ejemplares los tienes registrados en tu PIMS, ¿verdad? Recuperamos este proyecto, queremos recuperar recorrer cincuates de forma legal. Por ejemplo, este tan muda, se lo alcanzan a ver los ojitos. Sí, los ojitos opacos de la muda. Entonces, esos los tienes ahorita en copula. Ajá. Igual, este, cuando tengas crías, ¿las pones en tu página de OFX o tienes alguna página del creadero? El creadero se llama Wallet Exotics. Ok. El OFX es solo para animalia. Ajá. Lo organizado de eventos. Por ejemplo, tengo varias empresas, la otra es Ambition, que transportamos animales, y la otra es gestión vida silvestre, que hago, este, que sería ambiental entre semanal y propio. Ok. También de eso quería abordar un poquito el tema. ¿Manejas envíos seguros a toda la República Mexicana, verdad? Casi toda la República, la verdad es que no llegó a Estados del Norte. Pero sí en algunos puntos. Sí, llegó nuestra frontera como empresa es Durango, perdón, Mazatlán, Durango, Torreón, Saltillo, Monterrey, Ciudad Victoria y Tampico. Ok. Más al Norte no llevo. Son envíos seguros, ¿verdad? Porque las personas que los envían tienen el conocimiento, van los ejemplares bien cuidados. Yo me voy a estar justo como... Entonces, yo me voy con los bichos, y nos vamos a recorrer a la República Mexicana, a entregar, a recorrer, y en el camino se vaya tratando, se van a cuidar, se van haciendo todos los manejos humanamente posibles para que el ejemplar llegue correcto. Entonces, si bien pueden haber errores que se salen de mis manos, estamos teniendo 16 años de experiencia, igual que mis socios tienen mucho tiempo en esto, hay cosas que, por más que se quedan, pues al final ya son seres vivos que no podemos controlar la vida. Lo mínimo, mientras estemos nosotros a nuestros alcances, siempre haber bien cuidado. Ok, aquí abajo les voy a dejar el link también de envíos, y aquí también el logo para que ustedes reconozcan la página, porque sí es importante eso. A mí me han pedido muchísimos envíos, y pues ninguna paquetería te acepta como tal. Hay una que otra que sí te acepta que saben lo que mandas, en este caso yo que mando ajolotes, pero sí es muy difícil encontrar una paquetería que te cuida los ejemplares o que al menos los transporte bien. Sí, sí, sí. Entonces creo que es muy buena iniciativa la empresa de enviar bichos. Por ahí nos decías que tenías unas dendros de celano. La más fácil es, bueno, ahí hay unas azules, está medio complicado por tanto verlas. Las más fáciles de verlas son estas terribilis. Ahí están, muy bonitas el color. Estas, la dieta es lo que las hace venenosas. Es correcto. Entonces criadas en cautiverio... Ya no son venenosas. Ya no son venenosas. En vidas silvestres se alimentan de hormigas y de termitas, esas las hace tóxicas. Al depurar estas sustancias su piel las agrega como venen. Ok, y aquí en cautiverio las mantienes con qué, mosca de la fruta? Mosca de la fruta. Por eso te digo, hay bastante que se logran escapar. Microgrillos, colémbolos y pequeños insectos. ¿Totalmente inofensivas? Sí, ya no. ¿Las podemos tener en casa como mascotas exóticas? Sí, en cautiverio, nosotros les hacemos más daño a ellas si las llegamos a tocar, por ejemplo, son por eso de display. Ajá. Ya que ellas absorben muchas sustancias por medio de la piel. Si nosotros traemos jabón, gel o algo así, se lo podemos pasar, ellos lo absorben y pueden llegar. Cuidados, lo más difícil es tener siempre comida. Comen demasiado, son muy voraces. De ahí en fuera siempre se recomienda un vivario. El vivario, pues, para mí es sencillo realizarlos, como pueden ver. Mientras haya buena iluminación y humedad, las plantas se dan solitas. Ok, veo que aquí tienes unos teléfonos, unos potos. Unos teléfonos, unas orquídeas, unas bromelias. Esto no recuerdo cómo se llama, un helecho. Mulgo que de repente se pone verde, de repente se apaca. Hay cuatro. En los dos tengo cuatro. Hasta donde sé son tres hembras y un macho, esperamos igual reproducirlas. Es uno de los proyectos que más me interesan, es decir, quiero lograrlo. Y bueno, el otro proyecto que me fascina es el que te platiqué, los caimanes enanos. Esos caimanes enanos, ¿qué tamaño alcanzan máximo? En teoría, la hembra es de 90 a 1,20. Machos de 1,20 a 1,40. El récord ya es de un ejemplar casi de 50 años que mide 1,63. Ok. 1,63 a diferencia de monstruos que miden. Dos Moreletti. Moreletti 3,5. Entonces es tu proyecto fuerte, caimán enanos. Eso es lo que más me inspira ahorita. Ok, y aquí decías que tenías unas azules, ¿verdad? Unas azules, ¿verdad? Que también es muy barrio. Ok, entonces esta es la primer parte de tu colección. Me dijiste que aparte tenías unos perritos de la pradera. Ajá. Y un quincayú. Y un quincayú. Sí. Pues aquí tenemos unos perritos de la pradera, pero vemos que están dormiditos. Es que llegamos algo temprano, entonces supongo que siguen dormiditos. Sí. Son muy investigados ya que tienen diferentes sonidos que representan palabras, donde un tipo de sonido de vocalización puede decir que somos personas, que somos amigos, que somos enemigos. Ay, me cansé. Perdón. Entonces por eso son muy estudiados, hacen colonias enormes, donde entre todos se protegen. Cuando hay un depredador se gritan y se avisan que hay peligro. Y pues ahorita es un proyecto que tenemos. ¿También tienes proyecto de reproducción con estos? Sí, ya es la pareja. Ok. Esperamos lograrlo. Ya tienen cuatro añitos con nosotros, entonces esperemos se den. Ahorita despertó ahí medio. Sí, ahí vemos la camisita y atrás está la hembra dormida. Así es. De hecho, ahorita que llegamos hizo una especie de sonido bastante parecido al que hacen los perros. Sí. Y si quieres. Ok. Antes de que nos muestres qué tienes ahí contigo, aquí tienes unas tortuguitas, ¿verdad? Sí, una sulcata y una goferus, que también están en el Teams como parte de un proyecto. Obviamente era falta concretarlo. Ok, sí, aquí está la otra. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué tienes aquí? Este es un pequeño martucha, quincayú, muerta, osito mielero, tiene diferentes nombres. Sí, está muy bueno. Aparte el color aquí con el sol se ve hasta dorado, ¿no? Sí. Llegó de dos meses. Bueno, bueno, aquí por aquí está su chip y era nuestro embajador de la educación. Llegó la pandemia y ya no habíamos podido ir a escuelas a dar pláticas. Pero este es bastante cariñoso, bastante juguetón. ¿Entonces es una martucha o quincayú? Sí. Es el nombre con el que se le conoce. Así es. Ok, dices que los tienes desde los dos meses. Sí, ya cabía en la mano. ¿Ese es tu tamaño máximo? Sí, ya son muchos. ¿Cuántos años tiene ahorita? Ahorita ya tiene tres años, dos años y medio. Ok, ¿y este, su alimentación a base de qué es? Frutas, verduras, pollo, nueces. Ese está, está muy, muy bonito. Entonces lo adquiriste desde los dos meses. Ya tienes casi tres años con él. Es casi, es su tamaño máximo. Sí, ya. ¿La esperanza de vida de estos ejemplares? Más o menos. Hasta los cinco años. Ok. ¿Los cuidados? ¿Encierro? No, este, son nocturnos por eso ahorita el sol no le agrada tanto. Eh, cuidados, pues realmente es soportador en las noches que hace todo su relajo. Está muy, muy, muy bonito. ¿Muerde? Es juguetón. Ah, sí está muy, muy bonito. Estos, ¿qué precios los podrías encontrar? Más o menos. Llegan a costar como 40 mil pesos. En tamaños crías, ¿verdad? En crías. Ok, este sí está muy, muy impresionante. ¿Me dices qué es el que utilizas para...? Para llevar a pláticas educacionales con niños. En algún momento lo llevé a Animalio, pero como no tengo tiempo realmente de cuidarlos, y a veces al único que soporta es a mí, llega a desepararse, le jala el pelo a las personas. Entonces... ¿Como un niño? Ajá. Literal, tienen la inteligencia, en teoría, como un niño de dos años, es lo que dice la ciencia. Entonces sí, a veces llega a entender qué está haciendo mal, pero no le importa. Está, está muy, muy bonito este ejemplar. Pues ya vimos la colección que tiene aquí Tona. Tanto de algunas retics, unas lampros, vieron al quincayú, que fue lo que más me impresionó. Y pues vamos a cerrar haciéndoles la invitación a Animalia. Esperamos a todos los mayores de edad a que asistan a sus papás. Si sus hijos no pueden ir, los papás pueden ir a comprarles el regalo que quieren los hijos. Al final del día no hay mejor apoyo que el de los papás. Entonces creo que ahora nos toca como los adultos ser los responsables de la juventud. En esta edición, como lo recalcamos, no voy a entrar a menores de edad. Pero aún así la convivencia va a seguir por tandas, ya se explicó. Pero al final del día esto es para ustedes y por ustedes. Si no había Animalia, ahorita era muy posible que no pudiéramos seguirlo haciendo. Entonces es parte de aguas para que vean que Animalia sigue presente. Que a pesar de invitantes y todo, nosotros seguimos trabajando para todos ustedes. Para seguir creciendo en el hobby. Y en futuras ediciones pues regresamos a la normalidad. Niños, adultos, personas de la tercera edad. Para hacer la fiesta más grande de fauna y flora no convencional de México y de América Latina. Y recuerden que es el 17 y 18 de julio. En el centro de convenciones Tlatelolco. Así es. Entrada desde las 9 de la mañana. La permanente está desde las 9 de la mañana. El domingo sale la dinámica para adquirir los boletos. Los boletos generales. Y pues también recuerden que yo voy a asistir en un stand. Vamos a estar ahí con la PIMS de Ciudad Asholot. Vamos a llevar un montón de ajolotes de casi todos los fenotipos más clásicos. Y pues nos vemos en Animalia. Muchas gracias por la entrevista Tona. Nos vemos en Animalia. Bye.